Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, tú quieres que te quiera, que te quiera si le tienes a más rato Tonta, tonta Por las noches ya nosotras en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Tonta Tú quieres que te quiera, que te quiera si le tienes a más rato Tonta Por las noches ya nosotras en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Tú quieres que te quiera, que te quiera si le tienes a más rato Tonta 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 Tonta